Tu y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo, cambiaste de reloj Dime que nos pasó y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estresas, cuatro letras del amor Las cambié por tres, ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estresas, cuatro letras del amor Las cambié por tres, ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más porque ahora apenas es lo que tú me das Te dije a LV porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque es verdad Quería un futuro contigo, solo contigo Te fui de rápido como un deportivo Ahora en la disco que tiro mi efectivo Y pa' tu pido tengo un cuerno de chivo Bebé desde que me soltaste un gallito y un tequila Me sirvieron de rescate Así quieres volver a enamorarte No vuelte conmigo pero déjame encontrarte Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estresas, cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y desde Nueva York ¡El Canto Show! Levi's en el laboratorio A LV A la Ver KKK Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estresas, cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estresas, cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Ya no tengo estresas, cuatro letras del amor